Yo soy muy respetuosa de las instituciones, mas no estoy en complicidad con ninguna. Yo tendré desde esta tribuna que hacer lo propio en pro de las mujeres y para mí es una prioridad que el comisionado responda a los familiares de los feminicidios aquí en el Estado. El día que esté aquí el comisionado yo tendré en la mano todos los elementos para poderle decir esto es cierto y necesito que me responda. La violencia hacia la mujer siempre ha existido. No tengo ahorita porcentajes porque es hablar de cifras y yo hablo de hechos, no de cifras. Yo hablo de hechos en el sentido de que yo voy a proponer que el tema de mujeres sea tratado de la misma manera y con la misma magnitud que se tratan otros. No que sean temas que se olviden el día de mañana por no convenir a los intereses de muchos. La trata de blancas va dirigida también de alguna manera a la cuestión de la mujer pero en la cuestión de la violencia hacia la mujer. Porque una mujer es de alguna manera privada de su libertad para ponerla a trabajar como si fuera una mercancía. Eso no puede ocurrir en México ni en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.